La etiqueta Leticia Construye se posicionó en redes sociales con el taller Construyendo País, realizado en Leticia Amazonas, donde el presidente Iván Duque, con todo su gabinete, atendió las opiniones y propuestas de los leticianos para construir un mejor país. El hashtag Experience2018 fue tendencia. Se trató del evento de innovación pública digital más importante en Latinoamérica, que realiza anualmente el Ministerio TIC. El evento propone dinamizar el ecosistema de innovación y las tecnologías emergentes. También durante esta semana, en las redes sociales del Ministerio, los ciudadanos compartieron mensajes con la etiqueta Apropiación TIC, una iniciativa con la cual los colombianos tienen la oportunidad de abrir camino a las nuevas tecnologías, para crear modelos de negocio en línea con la Cuarta Revolución Digital.